Seguimos aquí desde Expolit 2018 y tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Almaida Martínez y está por primera vez en Expolit y nos visita desde Nueva York. Pero ella es de Honduras, así que Honduras está presente también aquí en Expolit. Bienvenida, Almaida. Cuéntame un poquito cómo es que el Señor empieza a traerte este single. Dios le bendiga a todos los que nos están escuchando en este momento y nos están viendo. Dios me ha dado el privilegio de poder no solamente cantar, sino escribir. Maravilloso. Hace dos años atrás Dios me dio este single que se llama Regresa. En medianoche cuando yo estaba haciendo mis quehaceres y meditando en el Señor, había como un silencio. Y pude ver en medio de este silencio que venían palabras a mi mente. Y Dios me estaba inspirando para poder escribir esta alabanza. Y este tema llamado Regresa es la oración de una novia que está en espera del esposo. Una espera que, aunque el esposo no le dijo cuándo él regresaría, pero ella con esa fe dentro de su corazón ferviente tiene la esperanza que él ha de venir. Y esa novia es la iglesia, el esposo es Jesús, el cual nosotros también le estamos esperando. Así es. El cual él dijo, no nos prometió hora ni día, pero sabemos que él pronto ha de venir. Claro que sí. Entonces, esta de verdad que a mí me emociona mucho el título, digamos, y también de dónde viene esta canción. Porque estamos muy acorde con el tiempo, los tiempos que estamos viviendo están muy difíciles, pero estamos esperando la venida del Señor. Así que pienso que esto va a inspirar muchísimo al pueblo y, por supuesto, tocar el corazón de aquellos que no conocen del Señor todavía. Y sepan que hay un rey y un esposo maravilloso que vamos a tener muy pronto. Amén. Y cuéntanos un poquito más de ti. ¿Hace cuánto tiempo que estás acá en Nueva York? Tengo 26 años de estar en Nueva York y 27 años de servirle al Señor. Le he entregado toda mi juventud, todo mi corazón desde que comencé. El Señor, yo me acuerdo 10 años, como 15 años atrás, yo estaba en medio de la juventud y en ese tiempo yo estaba evangelizando porque soy evangelista. Y esa era mi pasión, mi primera pasión. Cuando Dios me habló y me dijo que había depositado varios talentos sobre mí, y entre esos talentos estaba el yo poder escribir alabanzas. Gloria a Dios. Algo que al principio no lo creía porque no lo deseaba, pero con el tiempo Dios fue cumpliendo lo que Él me había prometido. Y este sencillo que traigo en este día es una confirmación de lo que Dios habla, que todo lo que Dios dice a su tiempo, Él lo cumple. Así que si Dios te ha prometido algo, espera porque Él ha de cumplirlo. Así es. Como ven, todos y cada uno de nosotros tiene una promesa. El Señor nos habla en nuestra vida. El Señor siempre nos va a dejar algo en nuestro corazón poniendo virtudes, talentos, esos dones que el Señor nos ha dado para que nosotros los pongamos al servicio de Él. Esto es OVM Radio desde Expolis 2018. Gracias.